No sé si has usado pistolas de agua a presión, ¿vale? Pero al final todas funcionan igual. O sea, básicamente es una máquina eléctrica, vamos a decir. Con lo cual hay que enchufarla, ¿vale? Un compresor. Y lo que necesita, además de electricidad para trabajar, es una manguera de agua, ¿vale? Como puedes ver, esto no encaja, pero no tengo un buen ajuste para encajar. Así que el problema aquí va a ser que si meto mucha agua, la está comprimiendo y no la estoy usando, esto va a salir volando, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Esto es como montar... Bueno, no voy a hablar de cosas de las que no se puede hablar, pero esto es como todo lo que se desmonte y se monta, parecido, ¿vale? No tiene ningún misterio. Tac, tac. Tac, tac. Se mete aquí. Se asegura del punto. Ahora le vamos a poner una punta. Que yo creo que esta nos va a ir de escándalo. Vale, se pone. Y ahora sí lo que vamos a hacer es enchufar la manguera y encender la máquina. Ya verás qué pasada. Vale, perfecto. Y ahora... No sé si voy a poder grabar y hacer lo que tengo que hacer, que es limpiar, ¿vale? En todo caso lo hago y...